cerca de dos años antes cuando la cosa se empezó a poner así rara fue ella que se fue en camino santiago y yo fui después de siete ocho días no me acuerdo siempre seis días igual fui a su casa a visitarlo ya quedan camino santiago y tal porque yo no lo hice porque ya no estaba para andar tantos kilómetros así porque así de fiesta para y no sé qué gente y no sé qué no no déjame no anda tú todos los kilómetros que quieras a mí andar kilómetros me cuesta tienen sobre costes entonces para andarlos tiene que haber una razón buena en allí estaba en la habitación toda súper contenta no sé qué mandando mensajes y ahí hablando que tal no sé qué y pasa de mí yo qué le pasa a esta tía se va por ahí siete ocho días voy a preguntar voy a oye qué tal no sé qué lo pasaste y pasa de mí jiji jiji jim pum pum allí mandaba mensajes con alguien con quién cojones está mandando mensajes bueno no sé qué se fue al baño mientras se fue al baño cogí llevar más mensajes y yo quién coño será entonces cogí el teléfono y yo y allí un tío este que se encontró que hacía no sé qué rollos de reiki no sé qué polladas qué pena que no pudiste quedar o sea ya tonteo que flipas de quedar a cenar no sé qué no sé cuánto un rollo entonces luego llegó ella y le digo oye mira qué coño es este del tío este no es nadie no es nadie un amigo no sé qué eso no es nada y luego me dijeron que fue con la hermana y con tal que bueno que había allí un ya sabía yo qué feeling sé ya sabía yo ella está medio hostia hablas a mí las cosas y me dices oye mira que lo quiero dejar que no sé qué no sé cuánto pero no decía era incapaz era sistemáticamente incapaz de enfrentar a su familia de enfrentar los problemas que igual tenía en casa ante enfrentar a su jefe a mí vamos a ver qué problema tiene decirme las cosas que tía que te lo he dicho al principio cuando empezamos comunícate conmigo lo que sea yo hace meses que ya le había dicho oye mía si quieres abrir más la relación y metemos a una persona más pues podemos verlo que yo por mí me puedo adaptar sí 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 pero luego las que a escondidas que son lo que no entiendo sí 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 pero a escondidas qué parte no estás entendiendo si lo vas a hacer así de una oye mía que tiene una persona pero tú no sabes cuánto te te diré yo pues con entonces no estás conmigo estate con la otra persona si vas a tener ahí algo oculto al final que hice pues lo mismo que la otra vez mira cuando una persona que falla en la confianza y notas todas esas señales no sé qué la mayoría de las veces cuando notas comportamientos extraños pues al final es lo que es efectivamente controlé un poco las comunicaciones y va a ver el perfil del otro apuntaba el correo y no sé qué a mí ya las mierdas luego tenía escondido allí en la no es que es que a más cuadro abrí para coge un cajón y tenía escondido una cartita y no sé qué que seguramente la del día y ha escondido el correo y el número y las cosas del no lo entiendo a ver me estás en camino con que me importa es que no me engañes coño yo dije le voy a dar una oportunidad pues para que me pida disculpas o para que hablarlas no hubo nada dos cuantos bastantes meses después empezó a quedar con un vecino que estaba casado pero ya no es que vivía con la mujer además que psiquiatra le colaban todas vivió con la mujer pero ya no tenían relación entonces quedaban de tarde noche con la perra iban a pasar la perra y durante un mes yo ya sabía que están quedando de noche entonces al final conseguí un listado de las llamadas del móvil y los mensajes entonces ya flipas porque iba conmigo me encuentro mal que no sé que llevaba a casa a cinco minutos llamaba y quedaban quedaban y se iban por ahí o estaba conmigo los miércoles que iba a comer y se iba para el baño y mientras iba para el baño se mensaje va con el otro entonces al final le dijo oye que mira las llamadas estas que tienes aquí en el tío este quién es entonces ya se montó una película que me lo dijo pero me lo dijo porque yo ya la descubrí aunque ya tuviera entonces que ya tenía ideas que ya te iba a decir pero al final en su cabeza guardó que no no te lo dije yo ya antes te lo dije yo yo esta tía es tonta o es tonta no ves que te estoy diciendo que hace un mes que estoy controlando los mensajes y las historias entonces resulta que escribió una carta que gracias a dios conseguí escribir una carta de amor que no era de amor era de amistad y entonces se la dejó en la casa del otro y la enganchó a la mujer entonces como enganchó a la mujer la carta esa ella vino a mí para que yo recuperara la carta y dije hostia de una carta esa carta de nueve hojas es flipante porque puedes ver realmente en su mente incluso puedes ver en la carta como ella misma se auto esconde las cosas pero sin auto escondérsela esa carta esa carta lo que había escrito en esa carta me dolió la hostia o sea que siempre no no porque a ver me dolió la hostia porque pude ver realmente dentro de su mente y dije no sea tienes toda esta película montada que estás equivocada encima te has flipado toda la cabeza y realmente era así luego el tío hubo el tío resulta que al final está con los prismáticos espiándola en casa cuando salía iba detrás a unas luego tuvo algunas movidas por ahí flipantes entonces claro de golpe hubo un tío un flipado loco de tú sabrás chaval lo que hacías con el tío y lo más gracioso es que cuando lo dejamos luego durante bastante la cosa es que la dejé yo no no perdona que me dejaste tú yo te di casi un año de tiempo para que me pidieras disculpas y me pidieras perdón y eso nunca pasó porque aún de últimas conversaciones la cosa era me acuerdo perfectamente a para mí estuvo bien así que yo no tengo nada de que pedirme perdón entonces después está tías tonta algo así que le está pasando en la cabeza se se curvó tanto la realidad que la tía fue una hija de puta conmigo no declarada de una forma directa pero si de una forma oculta el momento que el último día que fue la furgoneta hasta luego lucas te pidas de la furgoneta adiós te vas la relación se acabó ahí yo te puedo dar todo puedo tener toda la paciencia del mundo y todo lo que quieras pero ahí se acabó la relación pero a partir de ahí pero liquidada no me da atrás al pairo realmente no te quiero ni ver alguna vez me preocupaba un poco por ti de qué tal te va y ya me enteraba de las cosas como te van lo siento mucho ojalá te fuera todo estupendo pero como persona me has decepcionado muchísimo y yo esperé y aguante y esperé pero no por mí sino por ella por dar una oportunidad de disculpar si no hubo nunca disculpas ni nada fue el malo eres tú mi vida va mal todo al final en verdad las cosas que uno tiene que asumir por incapacidades propias las derivan los demás acabó también el psicólogo y bueno al parecer yo le jodí la vida y ella está muy chunga por culpa mía pues mira mientras ya con esa temática de no asumir las decisiones que toma por sí misma y luego auto esconderlas con los problemas de los demás no creo que avance de mucho en la vida así ya no sé qué está esto quedó todo así muy raro porque estuviste entonces tanto tiempo con ella pues precisamente por ejemplo al tercer año conocí a los niños había un niño y una niña de tres y de cuatro años y de toda la relación de toda la gente todas las cosas de su familia había la mitad de personas que me quedaba me caían bien y la otra mitad de personas que no me caían bien ya no es que no me caían bien es que no quería saber nada de ellas gente realmente complicada y tóxica pero porque tenían también sus problemas pero eso no excusa ciertos comportamientos con los demás y conmigo porque yo a veces llegas y ellos detrás de las puertas lo que están hablando de ti o sea que a mí esta gente que luego me ponía buena carita y me venía con tutoria les oí decir las cosas que les oí decir yo en primera persona no contado por otros las personas con una educación bastante complicada y con bastantes capacidades de manipulación y condicionamiento de los demás aún no una buena forma es una sino una forma destructiva es unas personas necrótidas como se dice unas personas necrósidas o necrótidas bueno que no estés cerca a esa gente porque esa gente si puede te va a utilizar si lo necesita parece que de golpe si está mal tienes que estar mal y sus problemas siempre son los peores bandas gilipollas en la situación ahí los niños había cosas que sufrían bastante entonces yo estuve 10 años desde los 12 13 hasta los 14 15 niños y de la relación siempre fueron los mejores yo pasaba bastante tiempo con los niños llegaba igual a ver acá llegaba comíamos tal como solían fumar allí en tal y decía niños irse pero ni yo no se va la gente está ahí pues yo me iba para afuera con los niños venga vamos a no sé qué hacen los deberes o fuera a jugar un rato y me iba para afuera me sentaba allí los miraba a jugar y estaba allí y fueron lo mejor de la relación fueron los dos el niño y la niña y algunas cosas tienen cariño porque les ayude y le di apoyo cuando lo necesitaba las familias muchas veces las familias en general los padres en general no hay cosas que no las que nos ven como niños como uno sabe o no entienden olvídate eso depende de cada niño y cada si no hubiera sido por ellos yo hubiera liquidado la relación mucho antes es más esos últimos ocho meses realmente adiós ella no tuve ningún problema pero ellos los siguientes tres meses lo pasé fatal porque hay que desengancharse de no dejas de ser diez años y estás con una familia con unas personas que tienes ahí ciertas relaciones y a ellos les coge cariño a gente mayor bueno gente mayor se zafa no va a tener un problema pero a ellos y estuve muchas veces cuando estaba mal y cuando tenía un problema si estás ahí y no sé la verdad que es que realmente no tengo mucho muchas ganas de hablar de esta relación podría contar un montón de cosas pero no todas tocan más temas más o menos personales pero creo que así os podéis hacer una idea de mi segunda y última relación y a partir de aquí deberían entrar ya pero irnos un poquito directamente a los daños y la evolución de la enfermedad desde los 23 que era punto de molestia hasta la situación de liquidación y un poco también temas del trabajo y cómo influyó en eso y por qué dejé de trabajar y por qué llevo pantalón corto en los próximos vídeos a ver si en dos tres vídeos cuatro lo liquidamos rest in pieces